¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda? Tus milagros, tu poder ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Oh, 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 oh Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contado Mis sueños es cero, te salen tus manos, me sabrás amar las cosas Tú eres tú, tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo a clave por el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. Cómo olvidarme si eres mío, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios siempre a Él, el Dios de la hiel, de hoy y de mañana y no sirve. Amén.